Y llegaron los guapangos, compadrito, pero de complemento norteño Baila, baila Y como se baila en San Luis, cuando se cumple, se llama el musulmán Bonito, bonito Y con esta nos vamos hasta Aguascalientes, compadre Marco Campos Los guapangos Por su vez Compadres, activos Para amigo Víctor Y hasta parece que ando en Aguascalientes, primo Para la raza de Guanajuato Y Zampan, tele, bonito El musulmán Música Música Música